No, sí, sí El último en quedarse se lleva esta mochila completamente nueva Sí No, sí, no, sí No Fuera Sí Sí Los tres, los tres No Sí No Sí Sí Casi, casi No Ah, perdió Sí No Sí No No Sí No Sí No Sí 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 No Los tres, los tres No Sí No Sí 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 Los últimos tres, los tres vamos a hacerlo más rápido, ¿eh? Sí No Sí No Sí 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 No No Ah, se quedó, se quedó ganó, felicidades, me ganaste la mochila Amiguito, pues muchas felicidades, ganaste, qué piensas? Que a mí me gusta el mud y pues a mí también Eres mi algo así preferido Vas a estrenar, ya saben amigo, síganme si también quieren participar Felicidades ¡Sí!